Y yo que pasa, estamos aquí Kimmichoncrane y vamos a traeros pues un bugazo que he encontrado bastante gordo y es que puedes cubrirte de la torreta con la W de Yasuo pero siempre y cuando estés en el equipo de arriba, en el equipo azul si estás en el equipo morado, como vais a comprobar también, pues no te puedes cubrir de la torreta posdata, del láser no te puedes cubrir, del láser del nexo, ¿vale? no es un proyectil, pues nada, os dejo con ello aquí vamos a ver que efectivamente en el lado azul bloquea el daño de la torreta ¿por qué? porque Riot no programa bien, ¿sabes? mira, cuatro torretas se ha bloqueado, ¿sabes? humillante mirad, vengo aquí pero W, y me pega no lo entiendo, ¿vale? y nada, ¿sabes? a ver si Riot arregla este bug o lo que coño sea porque no debería cubrir las torres, eso está muy OP y evidentemente aparece error turret block o sea que Riot no quiere que eso sea lo que pase simplemente que, claro, el disparo de la torreta es un proyectil y lo habrán puesto un poquito más lo habrán puesto mal, vaya, o sea más programado y tal, o yo que sé las cosas de la vida que le pasa a Riot, solo Riot en fin, señores, el like favorito ayuda un montón cualquier pregunta, cualquier cosa arroba que me echan Crane por Twitter y nada, que nos vemos prontito, señores ahora ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!